Hola queridos amigos, qué gusto de saludarlos. Soy Sarita Mancilla, secretaria de Cultura y Turismo del municipio de Santa Cruz de la Sierra y con el alcalde Johnny Fernández decidimos crear este podcast por muchísimas razones. Una en especial, y la cual el alcalde hace mucho hincapié, es la de fortalecer la identidad de esta ciudad. Y lo hacemos desde muchísimos aspectos, especialmente resaltando a aquellas personas que ayudaron a construir esta hermosa nuestra amada Santa Cruz que está cumpliendo en este mes de septiembre 212 años desde que dio su primer grito libertario. Entonces para nosotros en este mes de septiembre es muy pero muy importante invitar a personas destacadas que se han fortalecido sobre todo en lo que más nos agrada, que es todo este aspecto relacionado a la comida, a lo que uno disfruta pero tanto y tanto y de pronto nos encontramos con personas que sí lo vienen ejerciendo y haciendo tan agradable esos momentos cuando nos sentamos en un restaurante y disfrutamos de una riquísima comida. Se trata de Javier Libera Tapia. Él nació el 29 de enero de 1968 en Camiri. Tiene una licenciatura en Educación Artística en la Universidad Federal de Espíritu Santo en Brasil. También estudió Inocuidad Alimentaria en Bolivia y Manejo y Producción de Alimentos en Brasil, además de un curso en Gestión Cultural. Cuenta con el título de Cocinero por Competencia del Ministerio de Educación de Bolivia, con casi 14 años de experiencia como cocinero. Es gerente general y socio del Resto Museo del Aljibe. Javier rescató más de 10 platos de la gastronomía tradicional cruceña como la sopa tapada, el pastel de gallina, la capirotada y el pipián. Por su pasión, su entrega y su disciplina, Javier Libera es el chef más destacado de Santa Cruz y del país y sus restaurantes, todo un ícono nacional e internacional. Por lo tanto, queridos amigos, démosles un fuerte aplauso. Querido Javier, es un placer tenerte acá, que nos contes acerca de esa tu bella experiencia desde niño, qué fue lo que te llevó y sobre todo, como dije inicialmente, el comer rico, esa satisfacción tan... Yo creo que es una de las satisfacciones más grandes que tiene el ser humano, de satisfacer ese su gusto y de decir que es rico comer. Así que bueno, contanos Javier, bienvenido acá a este lugar que te estima, que te aprecia, que te admira y que te agradece mucho también por todo el apoyo, porque Javier no solo nos apoya aquí al municipio en todas nuestras necesidades que tenemos, por decir, una invitación o un agasajo o una exposición, y ahí está Javier con toda esta, como dice, ese menú de las cosas que uno le pide y las tiene a nuestro alcance. Contanos, pero vamos, trasladate un poco a esos años de niño, de dónde, quién fue tu fuente de inspiración. Yo te cedo la palabra, con muchísimo cariño. Gracias señora Sarita, verdaderamente el agradecido soy yo. Cuando me hicieron la invitación, dije, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la gastronomía, de lo que es Javier Libera y qué mejor a su lado. Yo siempre la he admirado desde hace muchos años atrás, no puedo decir que era niño, pero ya la admiraba usted trabajando con la carpintería, que siempre ha hecho cosas bellísimas. Así es. Bueno, Javier Libera comienza con una historia en relación a la gastronomía muy interesante, porque yo en chico vivía en La Paz y me iba de vacaciones a Oruro, las vacaciones de colegio, pasar las vacaciones donde mi abuela, materna, una excelente cocinera, excelente, excelente cocinera, y con mi tío, el hermano menor de mi mamá, que del mejor diente que he visto en mi vida. Él se conocía todos los rinconcitos en Oruro para comer a toda hora, desde los pasteles y apie en el mercado desde las 6, 7 de la mañana, o en la madrugada de repente un rostro asado, en la época del carnaval obviamente se comía eso, o los chorizos famosos de la ranchería a las 10, 11 de la mañana, y así todo un horario entero, durante todo el día y toda la noche, de aprender a comer, y a comer rico y en cualquier lugar, no solamente en restaurantes, sino comer en la calle, conocer lo que hay en las calles para saber comer. Y eso lo aprendí, como digo, desde chico en Oruro. Obviamente mi abuela venía de otra familia de grandes cocineras, mi bisabuela, la famosa mamá Laura de los Beltrán, ella me hizo probar por primera vez los sesos. Éramos varios los que estábamos probando por primera vez, varios sobrinos o primos probando, y casi a nadie le gustó la textura del seso, eran unos sesos rebozados, deliciosos, verdaderamente es una crema lo que uno prueba. Y así fui ganándole el interés a la gastronomía, y obviamente se limitaba más a comida criolla. No era mucho de hacer ni estrogonoz, ni pastas, ni esas cosas, sino hacía nuestra comida del día al día, que obviamente era comida criolla. Y posteriormente, obviamente, todos los días, viendo, comiendo rico de la mano de mi mamá, que si bien ella no es que disfrute mucho la cocina, pero es una excelente cocinera, se fue pasando el tiempo, y yo adquirí el gusto por cocinar, viéndola a ella, viéndola a algunas señoras que nos ayudaban en la casa, y opté por cocinar para invitarlos a comer afuera. Lo único que hacía, me ponía la mesa del comedor en la espalda, la llevaba al jardín, porque obviamente por muchachos no tenía plata para llevarlos a comer a mis papás, pero hacía eso. Cocinaba, me inventaba cualquier cosa, inclusive en uno de los inventos me fue bastante mal, porque hice sopa de lechuga, que no se había hecho sopa de lechuga, pero yo me estaba inventando, traté de hacerla, obviamente fue un desastre, mi papá dijo que estaba riquísimo, que esto, que el otro, pero vos en el fondo sabías que no servía. No era para nada el almuerzo ese. Y así de a poco he ido aprendiendo, y haciendo la cocina, que verdaderamente se aprende haciendo. Sobre todo haciendo. Qué interesante es cómo has iniciado probando lo de la calle. Miramos qué interesante, quiere decir que es como te hiciste un paseo. Exacto. Por todas esas preparaciones de cada uno de estas personas, que probablemente también fue una tradición de sus padres, y fue en Oruro, donde entiendo que también es muy exquisita, así como la de Cochabamba también, o diferente a la de Cochabamba. Digo porque con mucho picante... No, no, no. No, no. Yo inclusive tengo un trauma con el picante justamente en Oruro. Había un platillo en la mesa, según yo eran arvejas, y quiero arvejas, y quiero arvejas, y resultó que eran ulupicas, y me metí el bollo de ulupicas a la boca y lloré tres días, creo. Nunca más del otro. Nunca más picante. Y otra cosa que también, si ya que vamos a Oruro, bueno, en este caso yo estoy pensando de repente en Potosí, donde entiendo que por las tradiciones también se traían muchos elementos que acompañaban a la cocina, porque había gente de mucho, pero esto era Potosí, de mucho dinero, pero entonces traían, había incluso almacenes donde se importaban muchos elementos que se ocupaban en la cocina. Pero eso también llegó hasta Oruro? Sí, sí, sí. ¿Tenés conocimiento? No, seguro que sí. Y es una de las cosas que hablábamos con Marcelo Araúz hace tiempo, cuando comencé recién con el aljibre hace 14 años, es de que hay platos que verdaderamente son de fiesta, son de días muy importantes. Y a un comienzo estábamos haciendo, por ejemplo, aquí la sopa de leche. Y Marcelo me dijo, la sopa de leche tenía chuño, tenía uvas pasas, y se le ponía almendra. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque era la leche del cumpleañero, la sopa del cumpleañero. Entonces, en un cumpleaños uno pone lo mejor que hay en la casa. Y lo mejor que hay es lo que, entre comillas, en ese momento aquí en Santa Cruz sería importado, porque tenía que llegar de afuera. Aquí no había uvas pasas, no había chuño, no había almendras, nueces, nada de eso. Entonces, ese tipo de comida de fiesta siempre ha sido presente en la casa. Las arvejitas, todas las arvejas llegaban, yo me acuerdo, en tarro, eran tarro, que venían impecables, pero en tarro, pero no llegaba la arveja fresca. O los productos secos. O los frutos secos. ¿Cuántas veces se han hecho arvejadas o ajís de arveja aquí en Santa Cruz sin tenerla la arveja fresca? Se hacía con arveja seca, se la ponía a remojar una noche antes y se hacía eso, pero como platos especiales. Sí, como decir que, bueno, ya vamos a llegar, yo me adelanto, vas a tener, no vamos a ir, pero es muy interesante, por ejemplo, ya que vos dijiste, como dijo Marcelo, en los platos especiales, el salpicón. También. Por ejemplo, el salpicón era el plato de las grandes fiestas, como decir, un matrimonio, exacto, 15 años, un 24 de septiembre, un fin de año en el club social, era el plato y recuerdo, estaban integradas ahí. El chorizo viena, que venía en lata, las arvejitas, que venían en lata, incluso la zanahoria, también venía en lata, pecadita, chiquitita, o sea, todos esos eran los grandes. Bueno, y también quiero después que me conté, si sabes algo, que por qué el pollo era tan caro y era solamente, abundaba la carne porque se la, porque el cuero se utilizaba para hacer maletas y zapatos, me acuerdo, Manaco, entonces se carneaba muchísimo, la carne era dura, dura, porque era dura, pero se vendía, pero menos el pollo. Pero bueno, vamos a llegar a todo eso, pero seguí contando. Y vamos atrás. Vamos, volvamos entonces a esta época y volvemos atrás en el sentido que cuando entrevistamos a personas muy talentosas, muy exitosas, han venido acompañados de un legado que le dejaron su padre, sus abuelos, algún tío cariñoso como el que le regaló la guitarra, creo que fue, a Piraivaca y de así fue. Entonces, menciono cosas o el piano a Marianela, no sé, de esas grandes personas exitosas que heredan de sus, de algún, de la familia. Entonces, vos, Oruro, y hasta qué edad te quedaste en Oruro y después dónde te fuiste. En Oruro fue toda la temporada de colegio, digamos, alguna vacación, sea en 15 días o sea, uno, dos, tres meses que nos íbamos a pasar a Oruro. Posteriormente o en ese lapso también, tuvimos que irnos por cuestiones políticas a vivir al Paraguay. Todavía yo, en tercero, cuarto básico, era niño todavía. Ahí fue donde tuve la oportunidad que ahora doy gracias a Dios de haber habido todo ese rollo político que nos hizo salir del país para apreciar lo que verdaderamente es lo nuestro y no tenerlo en el día a día. Ahí le aprendí a dar valor, por ejemplo, a un molde de queso. Nos tenía que llevar el, nos llegaba el queso a Asunción solamente para las fiestas del 6 de agosto que nos los tenía que mandar mi abuela, ni siquiera lo mandaba como encomienda para que no se estropee. se lo entregaba en el trompillo a uno de los pilotos del Lloyd Aéreo Boliviano para que él nos los entregue allá en nuestras manos porque era una joya. Y horas de viaje para que no se estropee. Horas de viaje, claro. Y además de eso, ese queso criollo podía haber sido menonita, podía ser San Javier, de cualquier lugar, se ponía en la mesa de los quesos más importados de todos los lugares que uno se puede imaginar y era el que más se consumía. Pero seguro. Era el más requerido era justo ese molde de queso. Así como lo compra uno en Brasil el, ¿cómo se llama? El que se raya para los... El parmesano. Parmesano. El gran rote que me lo estoy imaginando. Exacto. Así se lo ponía y justamente la persona, el chef que preparaba la recepción en Asunción armaba todos los otros quesos alrededor pero lo ponía como en la corona arriba al queso con el aparatito que no me acuerdo el nombre para sacar los pedacitos y todo eso. Y era el que verdaderamente se dice, como ahora le dicen, el que más se vendía. Es el que todo el mundo quería y acompañaba los mejores vinos que había. Y volvemos a lo de siempre que tenemos hasta ahora creo que todavía tenemos que aprender a valorar lo nuestro. que siempre pensamos que lo de afuera es lo mejor y sin embargo y eso lo dicen los artistas personas consagradas que han tenido mucho éxito y dicen cuando llego donde sea que va y me doy cuenta y doy gracias a Dios de la preparación de lo que tenemos de lo que debemos sentirnos orgullosos y que donde sea que vamos está en altísimo y primer nivel. Eso es son cosas maravillosas que es lo que tenemos valorar lo nuestro. después ya grande me fui al Brasil a estudiar y a un comienzo obviamente la plata era medio apretadita un comienzo siempre sobre todo para los estudiantes para los estudiantes claro entonces llegó el cumpleaños de uno de los bolivianos que estaba allá y dije ¿qué les regalo? todo el mundo les regalaba cerveza trago lo que sea para festejar y dije ¿qué les regalo? no le voy a regalar nada de regalo en sí pero le voy a hacer un plato y comencé a hacer para todos los cumpleaños de los bolivianos picante de lengua a todos les regalaba entonces después de la borrachera de la serenata terminaban comiendo en el departamento un picante de lengua pero de lo mejor qué delicia y definitivamente lo que más extraña es la comida porque no hay ni los insumos ni la facilidad de preparar nuestra comida así es comenzando porque lo primero que vos pensás cuando tu hijo o un familiar está lejos ¿me podés llevar un paquetito de cuñapés? de cuñapés que ahora están mejor preparados porque vienen envasados con bolsitas al vacío ya no es tan digamos tan riesgoso como antes que te los abrían o por último no dejaban ahora lo dejan bueno pero pero qué solidaridad de ese del piloto de Ioy pero es que era así antes era así pues éramos bueno se daba la oportunidad no sé no había el problema de que yo llevo y que con una confianza total eso era muy bello fue una época la confianza decir que me estás entregando un producto que no tiene nada adentro por decir por decir no exactamente el miedo entonces ahora eso ha cambiado muchísimo pero lo que no ha cambiado es que seguimos teniendo cosas así de nivel de nivel de mucho bueno sí entonces cómo fue y es por ahí todo mi 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 transcurso de chico a grande a través de la cocina siempre viendo eso de que estando afuera uno quiere lo nuestro y al mismo tiempo estando en el Paraguay vi el valor que tenía el mostrar no solamente nuestra gastronomía sino mostrar quiénes éramos recuerdo muy bien un hecho medio desagradable o bastante desagradable para mis padres que otro embajador otra esposa de embajador la mira a mi mamá y le dice está segura que tú eres boliviana eres muy blanca y ahí te das cuenta que el prejuicio hacia nosotros es demasiado grande y lo que tenemos es tan grande que sobrepasa todo ese tipo de cosas entonces las recepciones que se comenzaron a hacer fueron con mucha más dedicación y mucho más mostrando lo que nosotros somos entonces mi papá llevaba artistas de aquí para que canten para que bailen se hacían exposiciones mostrando todo lo que se producía en Santa Cruz y en Bolivia toda qué lindo entonces desde chico he tenido esa suerte de gracias a ese viaje de mi papá a darle el valor a lo nuestro y creo que ahora me doy cuenta que el tener esa identidad nos ha llevado bastante lejos y nos va a seguir encaminando en la misma universidad fui el único que organizó una exposición latinoamericana de arte y cultura con comida de por medio obviamente tenía que cocinar yo en algún rato y fue una exposición bastante grande porque al final en el proyecto que yo presenté era solamente para el centro de artes y se acabó involucrando toda la universidad los centros de estudiantes de diferentes otras carreras en las que estaban los bolivianos habían paraguayos bueno de toda Sudamérica también la biblioteca tomó parte entonces hice una exposición de arte es una exposición bastante grande una feria en realidad acabó siendo una feria de arte y cultura latinoamericana muy importante que hermoso que hermoso entonces ya desde entonces te venís preparando sin saber lo que te deparaba la vida hacías nada más lo que le agradaba siguiendo así fue un sueño estuviste siempre este sueño como que perseguías un sueño o que fuiste un creador permanente permanente creo que yo siempre soy agradecido con Dios me dejé llevar por los caminos que él me puso desde chico o sea se presentaba esto así es eso se presentaba esto otro y en la noche a mi almohada le preguntaba qué hago y al día siguiente en la mañana sabía lo que tenía que hacer y sabía que a eso había que darle y darle y darle inclusive el aljibe también es parte de esas preguntadas a la almohada de decir sigo con mi carrera de gestión cultural trabajando con Cecilia con Marcelo o me dedico a algo de empresario pero sin saber mucho de administración sin saber qué futuro podía tener y en APAC ese momento pedí permiso por 30 por 15 días o de repente un mes estamos hablando de cuantos hace 14 años 14 años fue ahí como entonces entendamos algo por qué es importante queridos amigos cuando él habla de APAC Asociación por Arte y Cultura la institución entidad que realiza los festivales de música barroca más grandes del mundo en su género entonces ha crecido APAC justamente por esto por el apoyo porque se han unido de muchas herramientas mucho apoyo de gente muy valiosa pero ahí está también fue una oportunidad donde aquí Javier descubre al ponerse en servicio todas estas sus habilidades culinaria entonces que te despierta el deseo de seguir creciendo que hermoso obviamente APAC es gran parte de mi vida y en el momento en que APAC abre la oportunidad de hacer el diplomado de gestión cultural junto a la UPSA que me inscribo el último alumno en inscribirme porque no pretendía hacerlo el diplomado y de ahí sale ya como proyecto el aljibe y del diplomado es el primer proyecto que se ejecuta y se mantiene vigente hasta el día de hoy que lindo y de ahí sale de una de las charlas justamente una charla magistral que nos dio Paula Peña terminando la charla le digo yo estoy poniendo un restaurante va a ser comida típica tiene que haber pipián que es el pipián porque yo no lo conocía ya en mi época ya no había pipián entonces a raíz de esa charla sale el interés por hacer el rescate de los platos que ya no se preparan que cosa linda bueno entonces antes de comenzar que querés contarnos un poquito o querés hablar de los platos para que la gente entienda en esta época que estamos viviendo Santa Cruz como inicialmente lo dije y lo dice el alcalde fortalece tenemos que fortalecer la identidad de esta ciudad y como la fortalecemos conociendo lo nuestro y practicando lo nuestro porque cuando uno fíjense pipián y vos no conocía si no mencionamos aquello que es cultura porque la cultura somos nosotros sos vos soy yo es aquel que le está escuchando cultura pero nosotros hacemos que la cultura se haga visible hablándola practicándola y conociéndola y más aún cuando es una comida cuántos platos se habrán perdido porque no se volvieron a mencionar y no y al no mencionarlo pasan al olvido y nuestra cultura va enflaqueciendo y se va adelgazando y enflaqueciendo hasta el punto que hay culturas que se pierden y aquí especialmente es importante en Santa Cruz nosotros siempre lo decimos con vos súper orgullosos y felices de abrirle las puertas aquí porque todas las culturas nos enriquecen pero que es importante fortalecerla nuestra siempre siempre porque esa fortalecerla nuestra fortalecemos la identidad de esta ciudad que es la que tiene que prevalecer los 400 años desde la última traslación aquí de Santa Cruz del municipio de Santa Cruz de la Sierra estamos cumpliendo y tenemos que seguir vamos a tenemos que seguir cumpliendo todos los días un año más así que nos contás entonces si querés un poquito me encantó eso lo que dijo el pipián y vos que preguntaste entonces y que es pipián le preguntó a nuestra afamada historiadora Paula Peña y que te respondió ahí me explicó me dijo Javier justamente hay una carencia muy grande de lo que son los platos tradicionales que se están perdiendo y el pipián es uno de los platos más olvidados tiene que ser el de los más olvidados porque yo ni siquiera lo he escuchado la sopa tapada así le he comido el pastel de gallina también pero el pipián ni siquiera lo había escuchado me explica rápidamente el pipián es un pollo con salsa de maní tostado y me dice de tarea andate al museo vamos a hablar sobre eso fui al museo obviamente Paula me dio unos cuantos libros que no pasaban de cuatro creo donde en un parágrafo se nombraba la comida típica pero no un recetario no un libro de cocina no hay no había con historia digámoslo así no había entonces además de esa suerte de haberle escuchado a Paula cuando decidimos con Jacob que también él estaba haciendo un trabajo práctico de infocal exactamente para su graduación de gastrónomo escogimos en la casona y una vecina se nos acerca y nos dice ¿qué va a ser esto? es un museo porque lo estábamos restaurando y le digo no va a ser un restaurante comida típica y va a haber pipián ese rato le digo si usted nos enseña lo hacemos entonces dijo anoten yo me acuerdo ese rato con un pedazo de ladrillo y comenzaba a escribir en la pared un pollo un kilo de maní cebolla y todo eso fuimos anotando y dijo no 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 traigan todo mañana yo les enseño lamentablemente la señora falleció se llama la señora Anita Suárez era una vecina pero como no pues vivía ahí en la calle Vallivian Anita Suárez la que hacía la peluquería de la familia no 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 a la vuelta vivía en la en la guardia en la guardia Anita Suárez de la guardia creo que no no me acuerdo el segundo aprendiz de la señora y al día siguiente pues ella vino y le digo ¿qué hay que hacer? me dice primero y a eso ya se lo hicieron con Jacob yo miraba y con Jacob cocinaba entonces ella comenzó a tostarlo el maní en sartén y nos enseñó cosas que si uno no sabe y las comienza a hacer lo quema el maní de hecho entonces nos enseñó a tostar el maní nos enseñó a hacer todo el proceso a rallar la cebolla a hacer el ahogado todo licuar me dice bueno ahora ustedes lo pueden hacer con licuadora antes mi madre lo hacía en el tacú lo molí ese maní y sobre eso ya se iba preparando terminamos de cocinar menciona lo sentamos a comer y se le cayeron las lágrimas a la señora y yo estoy una llorona también así que bueno no lo como desde que murió mi madre así te digo y bueno desde ahí está obviamente el pipián y creo que es el plato que más nos dice sobre el rescate porque es el plato más olvidado mucha gente no lo conoce hay mucha gente que no se imagina que es y entonces estamos trabajando en eso mostrándole a la gente que es el pipián y no solo el pipián sopa tapada pastel de gallina y queriendo que la gente conozca porque hay algo que yo les digo a los estudiantes de las diferentes escuelas universidades que van hasta el aljibe a charlar yo les apuesto que ustedes van a querer hacer sushi pero nunca uno de los sushis que van a hacer se va a igualar a un cogote relleno o a un relleno veniano así es son 10 veces más ricos los nuestros así es así es pero si no se los hacen probar en qué quedan si no se los preparan así de ricos cómo van a conocer entonces quedamos en lo mismo porque fortalezcamos la identidad de la ciudad pero es conociendo y haciendo practicando lo nuestro si no pasa el olvido tenemos que conocer lo nuestro así es si no sabemos quiénes somos es difícil hacer algo más adelante así es es lo que yo más les recomiendo a los chicos por favor aprendan a hacer lo nuestro de ahí en adelante cualquier transformación va a ser súper fácil así es pero uno tiene que conocerse tiene que ser orgulloso de lo que es de lo que tiene de lo que produce así es para de ahí asumir cualquier otro asumir y te cuento que cuando uno practica eso es feliz uno aquí o en cualquier parte del mundo ¿por qué? porque tus raíces son sólidas todo lo demás lejan hace tiempo hace un tiempito atrás me dice un amigo que llegó del Brasil me dice si no te irías al Brasil a vivir me iría ¿y qué harías allá? cocinar pastel de gallina y pimienta y sopa tapada porque no sé porque no sé que otra cosa además estoy seguro que le encantaría a la gente le encantaría de verdad creo que eso que es que es nosotros mismos lo que nosotros sabemos hacer si lo hacemos afuera lo vamos a hacer bien o donde estemos si lo hacemos bien aquí lo hacemos bien en cualquier parte de mundo quedémonos ahí en la parte esa entonces donde estabas escribiendo las recetas de cocina con un ladrillo en la pelé del pipián pero seguí porque este era el comienzo que estabas restaurando una casona una casona antigua para convertirse en un restaurante y de donde nació también el aljibe el nombia siga entonces con tan bella tu historia justamente cuando estábamos haciendo yo estaba haciendo el trabajo práctico del diplomado y Jacobo estaba haciendo su trabajo final también de gastronomía decidimos buscar un local para poner un restaurante chiquitito pero así chiquitito no queríamos más que dos salitas una que sea la cocina y la otra para atender y la idea era atender nosotros mismos en las noches no era no nos imaginábamos que íbamos a hacer todo lo que somos ahora o sea que ahora lo que tenés sobrepasa tus expectativas no te imaginabas que cómo iba a ser no no o sea vos hacías pero yo dije ya le metemos y se cruzó esta casa esta casa se cruzó esto esto y vamos 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 porque yo siempre pienso las oportunidades quien era quien era el motor vos eras el motor vos eras el que tenía su meta o había varias quienes participaban no el aljive somos Jacob Zapata y yo pero el motorcito ese que va el que pone la fuerza creo que es Jacob y el que tiene la sazón pero el que va por delante empujando el carro es que tiene que haber alguien a la cabeza realmente soy yo el de las ideas el creativo creo que es un complemento totalmente total porque funciona así es funciona todos los cambios y las mejoras que hemos ido haciendo han sido para bien creo siempre entonces comenzamos a buscar la casa y nos pasábamos todas las noches por el centro buscando una casita porque mi idea era hacer un ambiente donde al igual que en los pueblos y eso ya viene otra vez vuelve a estar presente cuando llevamos a los turistas o a los músicos o a los teatreros que vienen del mundo entero los llevamos a los pueblos llegan a una casa a una tapera a una casona lo que querramos llamarle y es el comedor del pueblo es el lugar donde se van a alimentar y donde va a estar rico y bien atendido entonces ¿por qué hay eso en los pueblos y no en Santa Cruz? sin desmerecer la comida que se les daba aquí en Santa Cruz a todos esos artistas o sin desmerecer en ese momento el museo de arte que era donde los recibíamos se tenía que tener un lugar fuera de los festivales donde la gente pueda llegar a comer algo conozca la identidad a través de la gastronomía y conozca nuestras tradiciones entonces le dije Jacob tenemos que buscar un lugar donde le mostremos a la gente lo que es Santa Cruz y comenzamos a buscar una tapera claro exactamente se dio la posibilidad de solamente alquilar el cuarto de la esquina de lo que es el aljibe porque era el único cuarto que estaba en ese momento era Vallejos y Rojas que lo compraron de una segunda mano pero la original sería Doña Bella Carrillo y Don Guillermo Menacho esos son otros dos personajes que dan para un libro así es así es y hablamos con con el dueño porque estaba el nombre se alquila esta habitación y nos dijo el precio ya listo fuimos a verla era un desastre la casa vivía pero era 19 19 personas cada grupo así 2 en un cuarto 4 en el otro 5 en el otro así un desastre no funcionaban los baños imagínense 19 personas viviendo en una casa sin baños era un nido de ratas lamentablemente era era el punto negro del barrio con muy mala reputación ya porque cuando los menachos lo perdieron la perdieron la casa justamente porque uno de los hijos fue preso por cuestión de drogas porque ahí se vendían drogas era verdaderamente un lugar bastante oscuro en el barrio y al final el dueño nos dice prefiero alquilárselas todas por el mismo precio del cuarto pero que ustedes la limpien y lo saquen a todos esos inquilinos que no me pagan con la conciencia el señor de poder no las dio por dos años nos demoró más de un año prácticamente restaurar limpiar y acondicionarla la casa nos triplicó el presupuesto que teníamos y íbamos a hacer solo hasta una parte y todavía pensando en que podíamos tener los otros cuartos para alquilarlos si no nos iba bien pensando ya medio como recuperar por lo menos para pagar para pagar el alquiler el alquiler y Jacob me dijo no metámosle a todo de una vez ya vemos bien así es bueno esa no aflojar esa no aflojar cuando uno está tras de una meta los caminos se cruzan pero esa no aflojar es por algo todo es por algo y bueno resulta que dijimos ya se hace todo lo hicimos todo prácticamente como hasta ahora aunque ya le hemos hecho grandes modificaciones y se cruza el final del contrato justo en septiembre del 2010 se terminaba el contrato y nosotros teníamos que salir con el ofrecimiento de los dueños que nos podíamos llevar hasta el último ladrillo porque esa casa se iba a demoler para hacer un centro comercial entonces yo ya estaba pensando en cuánto me iba a costar el cargar ladrillo por ladrillo orcón por orcón y todas las tejas y buscar dónde ir a construir otro aljibigual con el mismo material con el mismo material y en ese en esos días ya creo que era en junio o julio aparece don Quique Landívar en ese entonces presidente del consejo municipal y yo con la peor de las actitudes a un comensal irlo a molestar por cuestiones de trabajo pero dije si Dios me lo ha mandado aquí que aquí es porque es ahora que tengo que hablar le digo Quique disculpa que te moleste en esta hora pero te cuento que esta casa la van a demoler no supe qué más decirle así se lo boté todo como me dice sí en septiembre se termina mi contrato y van a demoler la casa no ese rato agarró el teléfono nos llamó a dos de sus asesores coincidencia muy amigos míos y comenzó el proceso de la declaratoria de patrimonio llegó septiembre y no se había hecho la declaratoria de patrimonio todavía entonces vino la señora que ya había ido a la alcaldía en su proceso de la autorización de construcción y se la frenaron vino a decirme que era por mi culpa que habíamos hecho para que ella ya no pueda construir me voy otra vez ya a buscarlo a Quique y le digo mira ya toca septiembre y ustedes no han podido hacer nada no te preocupes yo hago ahorita hizo otra ordenanza donde se prohibía la demolición entonces con esa ya se frenó totalmente vino la señora a decirme que me iba a meter un juicio y que por último yo salía del aljibe y ella se quedaba con el nombre y seguía atendiendo eventos lo único que pude decirle a la señora señora no piense que es una patada de ahogado pero quiero decirle algo no le va a funcionar su boutique aquí su centro comercial porque el sentido de las calles no le van a permitir que la gente mire sus vitrinas a mi me cuesta que los taxis los vehículos vean el aljibe se pasa así es correcto y se fue la señora al día siguiente a las 7 de la mañana me llama gracias mi casa se la vende a usted y así se dio la compra del aljibe porque verdaderamente la iban a demoler estaba todo aprobado y una reliquia porque es de las pocas casonas que quedan con sus horcones de cuchi hecha con chuchillo con barro se podría decir tiene barro y ladrillo eso es una cosa que vale destacar y que bueno habría que preguntarle a los expertos cómo es la cosa pese a que es de 1880 y algo pero ya estaba pues perdón la construcción porque recién Víctor Hugo Limpias cuando cuenta que cuando trajeron a este Philip en el año 1839 para la construcción de la catedral él se vino con el sistema de los hornos entonces todos los hornos queman ladrillos es algo de este francés que trajeron para la construcción entonces ya se construía con ladrillos 1839 es que tiene que ser más o menos de esa época porque las otras casas vecinas son de tabique y la del aljibes de ladrillo por eso entonces ya existía ya vi probablemente hicieron una combinación de eso justamente chuchillo de barro pero también le metieron ladrillo en claro todo el aljibes hecho de ladrillo y barro entonces eso también quiere decir que era una familia muy pudiente totalmente porque solamente los pudientes podían construir con un ladrillo era más sólido obviamente resistente aunque lo vemos que el chuchillo y el barro que era tan bueno que sigue tan fuerte como el ladrillo y tiene los dos tipos de ladrillo en el piso tiene ladrillo de construcción en las áreas comunes del patio por ejemplo y un ladrillo especial mucho más bonito más fino en los cuartos sí, sí así es los hacían pues tamaño como decir uno por uno a mano uno por uno oye entonces ahí bueno y eso fue qué año entonces lo del cuando compraste el aljibe el aljibe lo hemos comprado el 2011 2011 y ya tenían empezaron y ya tenías tu menú ya tenía almuerzo y cena es que era almuerzo y cena solamente abríamos de 11 de la mañana a 2 de la tarde o a 3 de la tarde dependiendo la gente y después abríamos a las 6 y media hasta las 11 que también sirven café creo ahora sí ahora sí pero hemos abierto el horario lo hemos hecho continuo de 11 de la mañana a 11 de la noche porque un día salgo del restaurante antes de cerrar el almuerzo y vuelvo rápido y veo unos turistas afuera a las 3 y 5 y les digo están esperando algo si nos han dicho que vamos a volver a abrir a las 6 de la tarde un ratito me entro por la otra puerta y les digo cómo es posible que llegue un turista que obviamente que viene a un restaurante porque está con hambre y le digan que espere 3 horas o porque le han dicho también que ahí se come podes ir a comer ahí entonces entonces entré hice abrir la puerta le dije porque de todas maneras no habrá toda la comida pero hay algo y si estás con hambre cualquier cosa te sirve entonces abran y ese mismo rato dije a partir de ahora tendremos horario continuo porque están las cocineras están los meseros si hay o no hay comida se ofrece lo que se pueda y a partir de ahí es de 11 de la mañana a 11 de la noche uno de los meseros me dice pero don Javier esto no va a justificar vas a ver que va a justificar y creo que en el horario de 3 de la tarde a 7 de la noche ahorita pago todos los sueldos el horario de los europeos por ejemplo es totalmente diferente al nuestro entonces ellos vienen a cenar a las 5 de la tarde eso te iba a decir cenan a las 5 es su comida fuerte entre las 5 y las 7 es lleno de europeos así es exactamente principalmente de europeos un buen desayuno salen sus trabajos comen muy poco como dicen fruel fruel así cualquier cosa una fruta a mediodía y su comida fuerte es a las 5 de la tarde y otro grupo fuerte ahora es el de los empresarios de los ejecutivos que terminan sus reuniones de trabajo una o dos de la tarde y todos los boliches se están cerrando porque atienden hasta las 2 y media y 3 entonces ya se vienen tranquilos a las 4 se comen un buffet se comen cualquier cosa de lo que están queriendo mostrar principalmente a la gente que viene de afuera entonces nuestro horario es continuo y ahora tenemos la experiencia gastronómica vivencial que se trata de que si usted quiere invitar un café a su grupo de amigas alguien que llega de afuera nos llama hace la reserva para cualquier cantidad de personas y la esperamos con el sonso listo en el palo con la masa de las arepas para que ustedes mismos las disfruten así claro todo típico todo típico pero ustedes lo pueden hacer incluso he visto que tenés un aljibe bonitísimo también alguna vez lo ocupaste eso digamos antes sigue funcionando y que pero bueno antes era sacábamos agua potable por decir porque bebíamos con un balde bien profundo cuantos tendrían pues un aljibe seis metros de profundidad y ya teníamos alcance al agua y como se iba sentando salía relativamente clarita antes ahora no creo que sea tan así potable pero de repente hirviéndola sirve es que eso le explicaba yo a un señor de la embajada que está ahorita en el restaurante es que me dice ¿y cómo hacían para tomar esta agua? le digo es que es la agua el agua más pura ¿por qué? me dice si está estancada si puede estar estancada pero es agua de lluvia no hay agua más pura que el agua de lluvia los diez primeros minutos de la lluvia se le ponían unas latas a los bajantes del techo para que se lave el techo sin que entre el agua sucia al aljibe se desviaba esa agua sucia después de que se limpiaba el techo se saca en esas latas y recién pasa el agua limpia eso no me acuerdo pero seguro capaz que mi madre lo hacía lo que yo sí me acuerdo era sobre todo en la casa de mi abuela de mi abuela que no cuando mi padre falleció y éramos chicos diez años once y tenía justamente a media cuadra de la plaza 24 de septiembre sobre la calle Bolívar donde ahora es el shopping Bolívar en la esquina Bolívar y Benny estaba la oficina del periódico El Deber y estamos hablando del 60 por ahí de los años 60 y aladito aladito digo un portón grande enorme que el otro día vi una foto y me emocioné pero foto no foto sino una pintura del periódico El Deber en la esquina su puerta y el portón de mi madre seguramente la sacaron de una foto de mi abuela quiero decir idéntico ahí estábamos y todo era de ladrillo una delicia y tenía en todas las esquinas las norias en las norias donde abundaban los renacuajos pero uno le hacía lance a los renacuajos para sacar para sacar el agua pero yo me acuerdo que esa agua además cuando te bañabas en esa agua de gotera de gotera era pues en lo que dice esa agua blanda donde jatupeaba ahí está jatupeaba por si acaso en nuestro acervo es como decir espumeabas jatupeaba del poquito jabón de lejía que ocupábamos cualquier ese jabón hecho ahí está una cosa que también la cuento cuando ya limpiamos la casa sacamos los palos que había y la basura que había dentro del aljibre ¿te encontraste ningún tesoro? nada eso porque es la historia de encontrar tesoros comenzaron a haber mosquitos y mi papá me dice ¿ya hay peces en el aljibe? no pues le digo ¿cómo que no? no sabes nada tienen que haber peces en el aljibe siempre hubieron para que se coman las larvas exactamente exactamente entonces ahorita tenemos una buena cantidad de peces para que no críen mosquitos porque obviamente el agua no la estamos usando y también claro que con el renacuaje se dice rapidito te llenas de sapo el agua no la estamos usando ahorita la del aljibe porque hemos tenido que poner una reja por seguridad para que nadie se caiga ah claro porque los niños ahí creen que es de mentir no 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 bien y con llave por favor con llave porque es peligroso ¿cuántos chicos se han caído? sí peligroso no ahí me refiero pero en todos los aljibes siempre se han caído los muchachos después he visto también que tu cocina es muy mantienes muy a la antigua tu horno tenés un horno de barro creo algo no hemos hecho el fogón eso eso justamente para permitirle a los turistas el contacto con la cocina entonces de ahí nace el que ellos vayan a hacer sus arepas hagan sus su sonso puedan batir su chocolate con el que bien que bonita que bonita experiencia y lo que sí estamos haciendo que ya se viene esto es primicia a ver un sector donde sí vamos a tener una cocina para hacer un majao batido en olla de barro y un horno para hacer también chancho al horno que hermoso esto va a ser una premicia pronto pronto ya tiene lugar ya están trabajando en eso ya estamos en eso justamente una pequeña ampliación que vamos a hacer para brindar esa experiencia más vivencial pero como no sobre todo el chancho al horno y sale crujiente con ese cuero con el sabor a humo que tiene es totalmente otra cosa o meterla en un como se llama un horno industrial a este horno de barro y ahí vas a poder hacer porque en el mismo horno va a ser de barro va a ser horno de barro también meter cuñapé espandellados vamos a poder hacer de todo ay que rico Dios mío eso se viene pronto pronto que belleza que belleza decime aquí los chicos querían saber si es difícil ser cocinero una de las preguntas que es difícil ser cocinero en Bolivia o difícil es todo y solamente se necesita ponerle empeño como lo miras difícil ser cocinero no es es lindo es agradable es rico sabroso lo que quieras lo difícil es trabajar con un restaurante mantener el restaurante ya cuáles son las dificultades y una yo esto te lo pregunto si están abriendo otro tipo de restaurante recientemente en estos lugares así que les gusta mucho a los jóvenes ¿no? entonces con comidas internacionales diferente a lo que vos ¿cómo lo ves? ¿lo ves como una competencia sana o normal o cómo te estás preparando para eso? de hecho son 14 años o de repente 10 de toda mi experiencia que yo trato de impulcar a los jóvenes que abran más restaurante de comida típica no no es ni no es ni estar sin miedo a la competencia ni provocar algo contra mí mismo pero creo que es necesario tener más opciones porque somos pocos los que hacemos comida típica sin ir muy lejos comida típica a Suárez nosotros la casa del Camba y se acabó no hay otro restaurante donde a mandar a los turistas y si uno va a algún lado puede ir a comer comida típica en diferentes lugares ¿no? entonces somos muy pobres o sea pocos lugares tenemos en Santa Cruz donde se come comida típica sí me estás mencionando tres por ahí solamente no hay más o sea no estoy queriendo desmerecer lo que puede hacer las petillas por ejemplo las petillas que es el local este que está cerca del cementerio a una cuadra del cementerio que es comida típica pero no es un restaurante es un agachado afuera de la casa o en el patio de la señora que sacan comida la venden y se cierra más tarde y listo pero no es un restaurante propiamente dicho donde tenga las condiciones no digo de higiene porque no es mala comida sino las condiciones que exige un turista entonces no todos los turistas van a comer comida callejera y turistas de otros niveles que quieren otro tipo de lugar entiendo por lo menos que te dé cierta seguridad que es una comida que vos no te vas a enfermar para ir más luego exacto comida sana eso me refiero sana eso entonces no hay otros lugares y eso sí se necesita puede ser competencia para mí pero la competencia es saludable te hace bien te hace mejorar cada vez te entiendo bien y sabes que al escucharte eso me preocupa honestamente me preocupa yo no sabía que era tan pocos lugares entonces seguimos fortalecer la identidad de la ciudad con tres con lo que vamos a tener probablemente creo que se llama olla camba eso o sea con tres millones de habitantes estamos hablando aquí vamos podría ser que estamos hablando de aquí del centro y que hay en las periferias en los distritos en los distritos sí porque uno va pero ahí viene el que se sirve uno va a cualquier barrio y va a haber una mesita dice cena y hay rapi hay majadito hay locos sí lo hay pero en esas mesitas por ejemplo yo también he visto en los pozos sacan mesas ahí afuera en la noche en la calle hay salpicón hay el tallarín con la presa de la gallina grande exactamente pero no hay más opción o sea no encuentras más que un tipo de majao batido y se acabó no hay sopa tapada no hay pastel no hay pipián no hay nada en otros restaurantes no hay lo encuentro bien peligroso te cuento es muy peligroso por eso y hay una cuestión de ya es cuestión de amor propio de amor a su identidad hay tantos restaurantes de tan buena calidad que con seguridad tienen risotto de pato y no no es necesariamente ni mucho peor ni mucho mejor que mi majao de pato pueden estar a la misma categoría pero no es nuestra comida ¿por qué no le podemos poner? es la misma forma de preparar ¿por qué no le pueden poner en el restaurante X en las torres no sé cuánto ponerle majao de pato? ¿y qué hay de las cabañas del Piraí? sinceramente si voy a decir la verdad la calidad de comida ha bajado mucho yo soy frecuente consumidor de las cabañas pero solo voy a dos lugares porque he ido probando en diferentes lugares uno ve esas bellísimas latas de horno lo desea va y prueba y le falta sabor le falta sabor y es una cosa de verdaderamente o la mala costumbre de hacer lo mismo siempre sin probarlo o de mal gusto lamentablemente o sea que no solamente porque sea nuestra comida típica va a ser hecha hecha como decir de cualquier forma de cierta forma que tiene su receta tiene tiene su sabor que no podemos perderlo ¿no? que no podemos bien preocupante les cuento querido amigo lo que vos me acabas de decir porque estamos hablando de fortalecer la identidad del cruceño escucho yo personalmente muchísimas quejas de aquí en Santa Cruz pero resulta que cuando hablamos de cultura que se está perdiendo que no se fomenta lo nuestro pero como es somos nosotros lo que la estamos estamos consumiendo cultura estamos consumiendo lo nuestro estamos fortaleciendo todo yo a veces les pregunto ya ahí está ¿cuántas veces visitan tu restaurante? si conocen la mayoría el museo de la ciudad de Giovanni si conocen el museo de arte contemporáneo o el etno folclórico que es el único aquí en el departamento que creado por la Yolanda Cabrera que fue una persona no solamente estudiosa científica al respecto sino que hay ese museo reconocemos consumimos lo nuestro en todas las exposiciones pero tenemos más de 150 veces actividades cuánto cuánto viene la gente y consume ese arte de nuevo lo nuestro y quién y quién es el que hace cultura nosotros porque usted vos yo lo que estamos aquí somos nosotros cultura porque la cultura la hacemos nosotros y como decimos no no cocinamos pipián en la casa nunca lo van a conocer una de las cosas que lamentablemente los dichos no son en vano nadie es santo en su propio territorio o algo así cuando nosotros quisimos incursionar en el crecimiento abrimos el restaurante en la casa de Doña Gladys Moreno que se llamaba Doña Gladys Música y Sabor era un restaurante hace años ya son más de 7 años ajá claro ahí mismo hicieron en la misma casa de Doña Gladys ya en la calle Murillo por favor calle Murillo casi esquina Bolívar exacto Murillo 119 hicimos toda una inversión con equipo de música porque tenía que ser peña para hacer un homenaje completo al embajador en la canción armamos todo lo cerramos porque no entraba nadie fueron 8 meses de tratar de sacar adelante un espacio donde llegaban sin menospreciar a nadie solamente los colla a ver las cosas de Doña Gladys y le digo solamente los colla porque llegaba gente de Oruro a ver las cosas del embajador en la canción de la amada Gladys Moreno a conocer un poco y llegaba solamente gente del interior de aquí de nosotros no iba nadie por eso mi único cliente era Marcelo Arauz querido Marcelo bueno estamos hablando saben como dicen así a calzón quitado más o menos cosas como son con el tapete y la verdad en la mesa entonces qué es lo que estamos haciendo al respecto personalmente creo que lo que vos haces es una labor extraordinaria Javier porque creo que esa parte culinaria esa que nos identificamos tanto o sea por lo menos nos actamos de que nos de que nos cómo se llama eso que nos que nos representan que que debemos hablar al respecto y a ver pero cuánto consumimos y sobre todo entre la familia entre los chicos para que vayan porque lo ideal sería que de aquí de esos tres restaurantes si es algo que va muy bien y se sigue fortaleciendo vas a dejarse un legado una continuidad y eso va a seguir y eso tiene que seguir sobre todo para probar realmente cómo corresponde el sabor porque ese sabor es lo que no se es lo que no se puede perder entonces si estamos hablando de nuestras comidas vos sabes que bueno participas muchísimo hay eso cómo te está yendo con lo de la feria miren el esfuerzo que se hizo lo del querido amigo es que es que con Javier hay querido Javier es la verdad que es sumamente trabajador y empeñoso queda cerquita de la plazuela calleja la plazuela calleja es un lugar aquí cerquita de la plaza una cinco cuadras seis cuadras de la plaza donde es considerado además un lugar estratégico en cuestión de qué cómo se llama el centro geodésico de América del Sur es como decir es el punto de encuentro el centro de toda América del Sur el centro de toda imagínense y lo tenemos nosotros pero así bien medido como se dice de aquí para allá de aquí para allá y ese es el centro la plazuela calleja entonces hemos se ha querido fortalecer de mil cosas para que de nuevo que la gente consuma que se apropie ahí ha estado Pucki Gutiérrez dándole año tras año apoyado gracias a Dios con una fundación de Rubén Darío Ortiz para que pueda hacer su feria bueno y nosotros como alcaldía tratamos de de como se llama de de apoyar de apoyar e hicimos ocho como te fue después cuál fue la respuesta ocho domingos haciendo ferias con fondos con carpas con música y bellísima la feria y dieron un buen resultado excelente resultado tanto es que muchos de los productores están pidiendo que volvamos a hacer pero tiene un costo bastante fuerte que de repente no aparenta ser una producción cara pero el esfuerzo que han hecho ustedes de pagar toda esa parafernalia de tol dos mesas sillas equipo de sonido el mismo personal se va sumando se va sumando porque si hablamos de personal ustedes tranquilamente iban 10 cada domingo así es y no eran más no y domingo todo es de manera gratuita todo el personal funcionario porque domingo nadie trabaja pero la verdad es que yo aquí yo siempre hablo de flores de este equipo de de cómo se llama de de la de esta administración porque todos apoyan todo lo que hacemos ¿no? y tiene un costo bastante elevado entonces el volver a hacerlo por nuestra cuenta verdaderamente es bastante caro y la de repente hay muchos que si bien venden son productos económicos ya entonces no les da para cubrir no da para cubrir ese costo tan grande pero está en está en la mesa lo hemos charlado hemos dicho bueno que pase septiembre ahora porque hay muchas actividades vamos a ver si en octubre o noviembre retomamos porque para nosotros como productores un excelente punto de venta y nosotros para nosotros como vecinos del barrio un lugar de encuentro maravilloso espectacular creo que eso era lo que más satisfacía ver a todas esas señoras de 80 90 años encontrarse después de toda la cuarentena que han estado encerrados y además haber productos de buena calidad porque teníamos de todo desde una empanadita de queso hasta joyas de las más finas pero con una calidad impresionante y además con ese reencuentro esa calidez de encontrarse gente conocida gente del barrio así es sí fue hermoso entonces tenemos que volver a hacerlo tenemos bueno pero o sea vamos a ver el próximo año yo creo que hay seguir dándola lo que hay que criar es hábitos de costumbre pero de nuevo es consumiendo la gente tiene que apoyar somos nosotros los que apoyamos no apoyamos todo se desvanece así es como que el agua cuando se escurre por las manos y ahora tenemos esta actividad hermosa que se llama queridos chicos la pesca días de escape días de escape estás al tanto de los días de escape vos estás participando estoy mentirlo también hasta el coto como así contale pues entonces que a la gente porque de nuevo fui uno de los primeros fui uno de los primeros y sí gracias a la iniciativa de Rosario Pardo del Hotel Toborochi y de Emma López de La Rinconada se decidió hacer esta actividad y gracias al apoyo obviamente de Alejandro como director de turismo llegamos a hacer estos tres días de escape que son hoy día mañana y pasado de 5 de la tarde a 9 de la noche donde van a poder comprar paquetes de viajes paquetes turísticos en general no solamente dentro de Bolivia sino afuera van a poder comprar super promociones de hoteles cosas que hasta con descuentos de hasta el 50% nosotros vamos a estar promocionando por ejemplo nuestro paquete romántico tenemos unas cenas románticas bellísimas como para que aquí tenemos uno recién casado entonces hay que hay que venderle un paquete después quienes quieran pasar un cumpleaños en el Aljibe van a poder comprar también con un montón de beneficios no solamente mesas decoradas regalos para el cumpleañero y así cada una de las empresas está trayendo sus promociones las pueden comprar ahora y utilizar tranquilamente hasta fines de noviembre el rato que ustedes más lo necesiten pues ya pueden hacer un regalo de repente de un vale de consumo para alguna persona querida oye que miren que lindo y como se mueve la gente pero se los pone a ustedes en bandeja como dicen en bandeja somos fiesteros están llegando las fiestas de promoción de fin de año la navidad año nuevo fiesta 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 y a la larga cuando uno empieza a organizar le sale perdiendo porque como no le entiende no es que te piden de acá te piden acá y el que organiza trata siempre y de verdad de abaratar los costos porque sabe lo que es además si yo me hago nombre de hacer un festín una fiesta a esta compañía a esta familia me hago de nombre porque me la hizo fulano de tal me costó tanto porque además el servicio lo conoces cuando uno la hace por sí sola ni tenés idea en qué se te va la plata ni cuánto te costó sin embargo lo organizado el paquete te dice tanto y de ahí pones por escrito todo lo que entra y listo y eso es lo que te costó y así tiene que salir y si te sale a todo dar vos vas te vas feliz y decir les cuento que me fue súper bien y así se va corriendo de bola en bola así que me parece una maravilla y hay agencias de viajes por ejemplo que les van a ofrecer paquetes a ir a la chiquitanía o a Zamaipata un full day o dos o tres días un fin de semana en cualquiera de esos lugares con alojamiento con comidas con transporte como para conocer lo nuestro eso cuántas veces decimos ay no sé dónde dónde iré y dónde iremos y es porque no conocemos para consumirlo pero hay pues que acercarse hay que participar aquí como les digo ya vamos a tener nuestra aplicación nosotros para ayudarle a la gente consumir lo nuestro fortalecer como dicen la identidad de esta ciudad que la necesitamos urgente entonces venga querido amigo aquí en el museo de la ciudad de Altillo vení tres días comenzando hoy día entonces cómo se llama días de escape y hasta el nombre lo dice dónde querés escapar en un fin de semana está hermoso el nombre no te querés escapar este fin de semana vamos a pasarla bonito en algún lugar con una promoción y todos te van a mostrar para viajar para salir con los chicos conocer y salir de la casa un poco con la familia compartir que lo que uno comparte con los chicos y la familia mira no se olvida nunca esos son los mejores recuerdos hay una cosa que de repente uno no la hace porque no es consciente de que se puede hacer ¿por qué no darse el lujo barato además porque están con descuentos de irse con la familia a un hotel aquí mismo en Santa Cruz y descansar de la cocina descansar de limpiar de todo vivir como reyes en un buen hotel aquí en Santa Cruz con piscina y todo de nuevo todo está ya está en el paquete está en los paquetes que sabes que es lo que vas a gastar y además de todo eso gracias a Alejandro Gorda que nos ha conseguido un espectáculo artístico que vas a ver los tres días en serio va a haber ballet música va a haber guau entonces hay que venir de 5 a de 5 a 9 de la noche 9 de la noche por ahí se alarga un poquito más bueno con eso pues cerramos muchísimas gracias y no fue son un lujo una maravilla un hermoso saber de lo que tenemos y de lo que tenemos querido amigo eso es lo que tenemos lo que tenemos en mano que tenemos que conocer y tenemos que promover entonces de nuevo gracias te dejo la palabra para que te despidas ahí de este público amable que siempre nos acompañen gracias señora Sarita gracias por estar en el cargo que está porque verdaderamente nos está apoyando en varias de las actividades yo como vecino de la Callejas verdaderamente he disfrutado de esos 8 de esos 8 domingos de Callejas Arte esperemos que al año podamos seguir creciendo y que se vuelva un punto fijo ya para los artistas y artesanos y gracias por invitarme porque mostrar un poquito más de lo que soy la única forma me hace sentir muy bien es que te lo mereces y la única forma aportas tanto para nuestro pueblo que la única forma de hacer era contándolo tenías que venir y que me en el mes de Santa Cruz así que un fuerte aplauso queridos amigos llegamos acuérdense también estamos por comenzar la feria mañana la Fexpo Cruz viernes 16 nuestro orgullo nuestro orgullo hermosa he estado ahí involucradísima porque la alcaldía tiene un stand donde el alcalde va a mostrar todas sus obras grandes pero también va a mostrar la cultura se llama monte mágico un monte bello ya se ni siquiera les digo como es ese monte que va a abrazar un monte que abraza toda esta bueno la infraestructura que se está realizando dentro de la ciudad pero de una manera amigable y sobre todo con mucho amor así que vayan a la feria apoyemos de nuevo lo nuestro lo de siempre son 10 días que se pasan volando he visto una cantidad de empresas que vienen de afuera porque creen en nosotros se creen aquí en Santa Cruz gracias a Dios que si algo caracteriza el cruceño es ser tremendamente trabajador tremendamente trabajador y eso tenemos que seguir pero el trabajo se fortalece cuando esto el alma se cuida una persona feliz que cuida de sus raíces su identidad entonces trabaja contento y lo hace con mucho amor como lo hace Javier bueno chau 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 chau